Música 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 Hola amigos, muy buenas noches, vamos aquí desde Villa García Márquez en Tarengo, aquí festejando el cumpleaños y el día de su santo aquí de María José, aquí en Villa García Márquez, mejor como el Tarengo nuevo, puro Aldamares Photography. Saludos para mi buen amigo Martino Segueda, que nos convidaron a la fiesta de la Noria. A Ramón Rodríguez, saludos para los bailadores amigos, saludos, saludos. Carmen Camarena, saludos. Olivia Asensio. Acá tenemos a don Gavino. Hola. ¿Qué fue Gavino? Hola. ¿Cómo está? Bien, cantando de gano. ¿Qué dice pues Gavino? Estoy igual aquí, trabajando. ¿Ahora no va a tocar, ahora o qué? Ahora no, ahora nos tocó descanso. Ahora le tocó, no hay manteles largos. Ahí andamos de manteles largos, ahora sí es que no hay. ¿Cuánto fue la botella? ¿Qué andan tomando? ¿Qué andan tomando? Allá está bien. Allá está bien. Allá está bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo traen la mano? No soltala, porque si la suelta. Ahí Gavino. Mándales saludos a toda la raza que nos está mirando Gavino. Mándales saludos a toda la raza que nos está viendo en vivo. Hasta la Unión Americana, fíjese. Ahí le mandamos un saludo a todos los países que se encuentran allá en la Unión Americana. Todos los Neonamericanos se encuentren. Ahí le mandan los amigos de Gavino y su pandilla. ¿Gavino y su pandilla? Pongan la alerta ya que estamos aquí. Celebrando los 15 años de mi sobrina y Cadevito. Y cuídense que no nada nos cuesta. ¿Ya está Gavino? Sí. Y pura Gavino y su pandilla. Del Tarengo para el mundo. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Señor, saludos! Le recordamos cualquier tema ¡Mira la cantando! ¡Mira por ahí! ¡Saludotes! ¡Promociones Hernández, compadre! ¡Son los mejores eventos! ¡Avanzamos! ¡Solicitan! ¡Saludamos, saludos! ¡Saludamos, saludos! ¡Vamos, amigos de Gavirio Zapatilla! ¡Ven por ahí para Chuchín y sus muchachos! ¡Solicitan! 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 ¡Se la acabó, hermano! ¡No! ¡Ya le echamos! ¡Y dice! ¡Aguerremos! ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a quedar para un rato, Dan! ¡Vamos a quedar para afuera! ¡Vamos a quedar para afuera! ¡Por eso ya no te quitaste de ahí! ¡Aguerra! ¡Está agarrando! ¡Vamos a quedar para afuera! 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 ¡Vamos a quedar! 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 ¡Aguerra! Porque yo le do, me pido por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!